Alfonso García Junco, alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango, fue retenido desde ayer por una turba de pobladores de San Agustín Pacayá, cuando trataba de mediar en un conflicto de energía eléctrica. Se supone que la empresa distribuidora de energía en esa región cortó el suministro desde hace dos meses al existir una deuda de parte de los pobladores superior a los 21 millones de quetzales que supuestamente se han negado a pagar durante más de ocho años. De acuerdo a la información obtenida, el jefe Edil junto a una comitiva fueron retenidos por los enardecidos y desde entonces la situación se ha agudizado. Las autoridades han calificado el actuar de los enardecidos como una clara violación a los derechos humanos. Los inconformes se encuentran fuertemente armados y han amenazado con causar destrozos. Se ha rumorado incluso que de no tener una respuesta a sus demandas, los pobladores estarían dispuestos a hacerle daño al alcalde y su comitiva. Es importante mencionar que la retención del jefe municipal lleva más de 24 horas y si el panorama sigue de la misma forma, no se descarta una intervención de las autoridades con el uso de la fuerza pública. Vecinos de los alrededores donde se mantiene la retención del jefe Edil han asegurado sentirse atemorizados porque quienes mantienen la lucha activa son pobladores encapuchados que se encuentran bajo los efectos de licor. Otro punto que hay que resaltar es que los inconformes no solo piden que se condone la deuda, sino que el servicio sea prestado a sus comunidades de manera gratuita en los próximos 10 años. Vamos ahora con la postura de un representante de la comuna de Coatepeque. Se les hace un llamado para que no vayan a cometer ningún acto o hecho que lamentar porque eso sería bastante lamentable. Tenemos entendido que en otras ocasiones han enarbolado la bandera de la paz, han dicho que son representantes del comité de unidad campesina CUP, han dicho que están al frente de un movimiento de comunidades en resistencia, pues también tienen que dar el ejemplo. Yo creo que los primeros que tienen que dar un paso a la paz son ellos. Así también quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a las altas autoridades de la empresa Energuapi. Hoy por hoy la máxima autoridad del municipio de Coatepeque está secuestrada juntamente con otras cuatro personas, situación que es constitutiva de delito y hoy el pueblo coatepecano les exige que tomen cartas en el asunto. La energía eléctrica debe de ser reinstaurada el día de hoy. No estamos dispuestos como pueblo a estar esperando hasta que se les ronque la gana porque la máxima autoridad del municipio está corriendo riesgo juntamente con otras cuatro personas que son coatepecanos también. Les hago un llamado a las personas que tienen retenidas tanto al señor alcalde como a los otros cuatro compañeros que respeten las garantías que la constitución nos otorga a todos, que respeten los derechos humanos que eso debe de prevalecer en todo momento pero también le hago un llamado a derechos humanos señores de derechos humanos licenciado Jordán Rodas, si me escucha por favor tomen cartas ya en este asunto al personal de la mesa presidencial del diálogo por favor tomen cartas en el asunto Ministerio Público el día de ayer tengo entendido que se planteó una exhibición personal a estas alturas, a estos momentos del partido nosotros ya deberíamos de saber como pueblo como municipalidad, como compañeros de trabajo ya deberíamos de saber las condiciones realmente en las cuales se encuentran los capturados los retenidos o secuestrados como le queramos llamar y hasta este momento el pueblo cuatepecano desconoce realmente bajo qué condiciones se encuentra el jefe de este municipio yo creo que se encuentra el jefe de esta tierra de esta zona de la zona